Voy a decir cosas seguramente muy estúpidas y algunas por su estupidez pueden generar, pero resulta que no me puedo quedar hasta el final. O empezamos a dar a ojalá o tenemos un problema, no tiene mucho sentido hablar. Uno puede provocar concurrencias a otro y después se toma la falta de respeto de levantarse a irse. Miren, yo quiero comenzar leyéndoles un poema que fue el que me hizo venir hoy aquí. No es mío. De tanto en tanto todo se sacudió, los templos se adoran, las instituciones se tiemblan, las estatuas se partan. Unos miran lo que cae, otros ven lo que se despeja. Unos intentan sostener las paredes, hablan sobre lo que se pierde, hacen de la queja un refugio. Otros miran en las paredes las grietas y hacen de la grieta una cuesta, de la cuesta un peregrinado, una entrega a lo que no es, un ser es lo que debía. De tanto en tanto, lo que no es llama. El nómade parte. Se me ocurrió este poema, en primer lugar porque el viernes de la semana pasada estuve en una reunión pública con Jorge Tariana, donde para mi sorpresa él informó que estaba difícil entrar. Entonces alguien del público le preguntó, un lugar, un lugar, no solamente. Había 70 personas, muchas provenientes de la provincia de Buenos Aires. O sea, creo que en italiano fue claro, hay una dificultad para los turistas. Basta ver lo que ocurrió en algunos municipios para comenzarse a sorprender. En esa reunión, yo le señalé a la mañana una cosa con la cual estuve en desacuerdo, que es, bueno, el primer lugar que yo vivo acá, en la capital. No puedo hacer política para otro lugar donde no estoy. Y estaba, recibía mensajes para participar de las reuniones con él hasta así no se aguanta, a ver si no llegamos. Entonces a una de esas propagandas hablé con la persona que me estaba invitando y le dije, ¿para qué me decís eso? ¿Vos te crees que yo no sufro lo que estamos viviendo? ¿Por qué me lo tenés que recordar acá? ¿Te crees que así podemos hacer algo? Eso me hizo pensar en las dos cosas. En la propaganda de los testigos de Jehová, que a cada rato pronuncian el Apocalipsis. En el lugar donde vivo, todos los sábados, en horas muy tempranas de mañana, vienen a recordarme que se viene el Apocalipsis. Después también recordé, espero que, si hay algún compañero aquí, me permita la ironía, no hace falta de respeto, recordé al truquismo, que hace cientos de años que está anunciando el fin del capital. Yo creo que algunas cosas tenemos que empezar a cambiar. Yo invito a que en este espacio tratemos de reflexionar una pregunta. Voy a aclarar, yo soy un neoliberal plebeyo. ¿Por qué? No tengo cítica. No tengo ganancias fijas. Un analizante me puede pagar una cosa y otro, otra. Tercero, nunca estoy seguro si al finalizar una sesión voy a cobrar o no. Al finalizar la sesión nunca sé si al otro día voy a tener ese horario ocupado o no. No tengo un seguro proveniente de mi trabajo. No tengo vacaciones pagas. Y para colmo pertenezco a esta tribu delirante de los psicoanalistas, que ustedes saben que cada uno de los psicoanalistas nos consideramos el más chingón de la Pradeve, los demás son exilios. En ese sentido me defino como un neoliberal plebeyo. ¿Por qué traigo esto a colación? Que a muchos les pueden dar risas y a su suelo. Es simplemente para llamar la atención de nosotros. Hoy está instalado entre nosotros un sistema neoliberal y separadamente, aunque es importante, un gobierno que responde a ese sistema. No se pueden mezclar las dos cosas a la vez. Creo que nosotros las mezclamos. Atacamos a veces al gobierno por las barbaridades que hace y dejamos de lado cómo este sistema genera cuestiones. ¿A qué le llamo genera cuestiones? ¿Cómo es posible que los malos ganan? ¿Cómo es que pasó lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? En mi caso, en mi caso, puedo ser que sea muy bruto, yo no acepto los argumentos del fraude. Porque son exactamente los mismos que levantó Julián Domínguez para criticar a Aníbal Fernández en las PASO que hubo en el 2015. Y además, una semana antes, Felipe Solá indicó que no había un fraude sistemático, pero aclaró que hay un público de fraude que todos los partidos pueden surgir. Y lo detalló. Entre otras cosas, ellos también supuestamente hubieran sido... ¿Cómo es la proclamación de nuestro... Yo no considero que los resultados sean el resultado de un fraude ni tampoco, en una manera picaresca o no, de demorar el resultado de un fraude. De dar a conocer el resultado de un fraude. Creo que es algo de lo cual hay que detenerse en el porcentaje que se obtuvo. Hay que estudiar incluso lugar por lugar. Por ejemplo, yo creo que la matanza es muy interesante. Se ganó por el 46%. Pero a mí me preocupa otra cosa. Bullrich obtuvo el 31%. ¿Cómo explico eso? O sea, a mí lo que me parece, creo que puede ser un aporte encantadierta, que tratemos de estudiar. ¿Cómo es que logran ese éxito? ¿Cómo? ¿Eso qué? Aumentan las tarifas. Desocupan. Ayer dejaron en la calle a 300 tipos más en Córdoba, de una autopartista muy importante. Los tarifas. La represión, el circo que se vivió ayer a la noche, el circo serio. La de Córdoba. La de Córdoba, lo que pasó en el Conchon. Bueno, ¿cómo es que esos triunfan? Frente a esto yo tengo una inquietud. He visto, he visto, muy pocas manifestaciones de alcance, de peso, que puedan impactar en lo que estamos viviendo, que tengan que ver con los tarifazos, con el aumento y con los despidos. Lo que sí conmueve, paradójicamente, y no sé qué quiere decir eso, es que de pronto las mujeres salieron a la calle y se organizan sin partidos políticos. En el 2x1 salimos a la calle sin partidos políticos. Cuando digo sin partidos políticos no es que no participen, sino que no es la organización convocatoria. Y bueno, la manifestación de ayer, el movimiento generado en torno a esta terrible cuestión de Santiago de Maldonado, tiene una agilidad, una vitalidad, un contagio que, por lo menos yo, no encuentro en otro lugar donde se supone que lo tendrían que provocar. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial. Me parece que aquí en Carta Abierta hay elementos, tenemos con qué tratar de empezar a responder una pregunta sin propiedades. Le cuento una de ellas. Hace dos semanas fui a un compañero de los delirantes a los cuales yo pertenezco, esto se llama psicoanalistas autoconvocados. Y estaban todos unidades con críticas a Durán Barba. Y hago la estupidez clásica de mi vida. Levanto la manito y le pregunto. Perdón, ¿dónde dice eso Durán Barba? Respuesta, sí. Respuesta, lo leí en Página 12. Porque si nosotros no leemos a Durán Barba, es muy difícil que sepamos cómo enfrentar a nuestro adversario. Eso es lo que quería decir. Yo te pregunto algo. Sí. Si no pensás que... No, no me gusta hablar. Dos preguntas. No, no me gusta. Dos palabras. Claude, en Cava también. Y Lina. ¿Qué es una mujer? Bueno, creo que en Cava estamos todavía mucho más desamparados que en otros lugares del país. Y yo te diría que estudiemos por qué ese lejante personaje puede... Creo que ya están en el 51% de los votos. Y Lina. No, pero además ahora va a salir a hacer giras a la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá me están diciendo por el tiempo... Porque en el pueblo de... ¿Qué es lo que se ha llevado a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se ha llevado a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se ha llevado a la provincia de Buenos Aires?